Buenos días amigos, nuevamente estamos en el programa de Voces por el... haciendo un especial por la COP20, estamos en Voces por el Clima en el Jockey Club del Perú y en esta vez tenemos una invitada, la señora Marina Cárdenas Timoteo del Departamento, gerente del Departamento Sector Ambiente y Cultura de la Contraloría General de la República. Con ella vamos a conversar un poco cuál es el ámbito de acción de la Contraloría y cuál es su vínculo con el medio ambiente. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Cuéntame un poquito, comentábamos un poco detrás de cámara, que es poco asociado ver a la Contraloría con el medio ambiente, ¿cómo así se vinculan en esta tarea? El Perú es un país megadiverso, es un país lleno de recursos naturales. Entonces, ante esta riqueza, el Estado vio la necesidad de cautelar estos recursos y la Contraloría cautela los recursos públicos. Es así que se introduce en nuestra Ley Orgánica de la Contraloría General controlar y cautelar también los recursos naturales, el medio ambiente y también el patrimonio cultural. Ahora, cuando Contraloría, especialidad, ¿cuáles son las acciones en el medio? ¿Hacen unas auditorías de las labores solamente de instituciones públicas, de instituciones privadas? Yo te explico. Mira, la Contraloría entra al control mediante las auditorías, que son hechos posteriores, y también puede entrar en controles simultáneos, que es lo que le llamamos las veedurías, acciones que se van corrigiendo, que no se han producido, pero que de alguna manera nosotros podemos exhortar a los funcionarios que tengan cuidado con el cumplimiento de las funciones a lo que ellos tienen que hacerlo. Entonces, de esta manera, que es como la Contraloría aborda todo el control, también abordamos, nosotros como medio ambiente lo hacemos así, entramos a exámenes especiales, que es el cumplimiento, auditorías de desempeño, también para ver la gestión. En ese tema, auditamos todo el sistema nacional ambiental, y me estoy refiriendo a las entidades rectoras, como el MINAM, y a las entidades donde se han designado las funciones ambientales, como son los gobiernos locales, regionales, y demás entidades que tengan competencias ambientales. A todos ellos llegamos como en la materia ambiental. Ahora, ¿hace cuánto existe esta gerencia de ambiente y cultura? Hace 25 años. Ya, o sea, que digamos hay bastante... Hay bastante información, hay bastante expertise, tenemos bastantes informes, tanto de que nos han llevado a hacer las denuncias correspondientes ante el fiscal, ante el juzgado, así como auditorías de gestión que exhortan el cumplimiento, y sobre todo van enfocadas a los procesos y a las funciones. Y en esa supervisión, en esas auditorías, ¿qué hacen ustedes? Sí. ¿Quién es la que saca mejor nota? ¿Quién es la que hace un mejor trabajo vinculado a la supervisión, a la buena gestión del medio ambiente? Mira qué curiosa tu pregunta, porque siempre me han preguntado al revés. Pero, ¿quién es la que saca? Definitivamente, el hecho de tener un Ministerio del Ambiente es un gran paso que ha dado el Estado frente al problema ambiental. El hecho de tener un Ministerio del Ambiente que es nuevo, está yendo, diría yo, adecuadamente a pasos lentos, pero seguros. Ahora, ¿ustedes supervisan el trabajo, digamos, del ente rector o también entran a supervisar las labores ya de los organismos que forman parte? Le digo un ejemplo, ya sea CERFOR, ya sea CERNAM, el trabajo también se hace a ese nivel. Así es, también entramos a CERNAM, cómo no entrar a CERFOR, cómo no entrar a CENAMI, cómo no entrar a IGP. Todas esas entidades que tienen competencias ambientales forman parte de nuestro ámbito de control. Ajá, y cuando hacen esta supervisión, ¿qué indicadores son los que ustedes, para la redundancia, supervisan, evalúan, hacen, digamos, tienen una línea de base frente a lo que dice el cumplimiento, cómo ha ido mejorando, cómo se hacen este tipo de mediciones auditorías? Creo que te estás refiriendo cómo planificamos la auditoría. Bueno, la auditoría para planificar en el tema ambiental, fíjate que no va por un tema de la importancia económica, porque lamentablemente el Perú todavía no tiene el valor económico de nuestros recursos naturales. No sabemos cuánto cuesta un río, no sabemos cuánto cuesta un árbol, etc. Pero sí, tenemos impactos ambientales. Entonces, la Contraloría lo que hace es hacer una matriz donde hay muchas variables. Entonces, cuántas veces fue la Contraloría, si no ha ido, cuánto tiene presupuesto para hacer esta gestión, qué denuncias hay al respecto, qué impacto social y económico, cuáles son las políticas del gobierno sobre lo que está yendo para nosotros también acompañar en el control. Entonces, de esa manera armamos una matriz y vamos definiendo a qué entidades y sobre qué vamos a auditar. Dígame el ejemplo, en el caso del Minam, ¿qué tipo de valores son los que se auditan? En el caso del Ministerio del Ambiente, básicamente sus funciones. El Minam es una entidad rectora, coordinadora. Entonces, bueno, vamos, ¿se están cumpliendo esas funciones? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo están haciendo? A la fecha se viene dando en las demás entidades en donde se comparte y se delega las funciones ambientales, lo están percibiendo así. Entonces, de esa manera es como se evaluaría. Y vale la pregunta que usted se ha hecho. ¿Están cumpliendo su tarea? A pesar de que es un ministerio bastante joven, ¿cómo va el trabajo que ellos están haciendo? Como te decía, es un ministerio joven, es un ministerio que está yendo lento, pero seguro, diría yo. Falta todavía potenciar, falta siempre reforzar. Nuestras instituciones son muy débiles en ese sentido, más en la materia ambiental, pero creo que se está haciendo un esfuerzo bastante grande. Claro, siempre resulta limitado y deficiente en algunos casos. ¿Dónde todavía se marca el reto? Por ejemplo, a nivel del Minam. ¿Dónde todavía hay que, tal vez, mayor capacitación o tal vez mayor inversión económica? Yo diría, más que en el Minam, en aquellas entidades donde han sido delegadas las funciones ambientales. Por ejemplo, a los gobiernos regionales. Por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Entonces, a ellos sí creo que hay que llegar más. Hay que llegar más como Contraloría, como Ministerio del Ambiente, reforzarlos. La materia ambiental pasa por una etapa también de entender bien la importancia de lo que es este tema, de priorizarlo, algo que no se había hecho antes. Ahora, usted percibe que cuando se hacen estas auditorías, por ejemplo, a nivel descentralizado, los gobiernos locales o los gobiernos regionales, ¿Usted percibe que, como dice usted, hay una sensibilización ya forjada, sentida, de que estas entidades, estas autoridades, perciben que el tema ambiental es un tema importante o todavía estamos en proceso? Yo diría que estamos en proceso. Por decirte, en la gestión forestal, acabamos de hacer una auditoría, lamentablemente, de las concesiones forestales, las concesiones mineras, tienen muchas deficiencias y en eso estamos. Y en eso estamos. Ahora, ¿estas auditorías se hacen de oficio, se hacen regularmente todos los años, se hacen a pedido de un ciudadano, de otra institución? Bueno, ¿cómo elegir una materia ambiental? Como te decía, son varias variables que tenemos que irlas analizando. De hecho, la gerencia del medio ambiente elabora un plan anual de control. Entonces, todos los años nosotros tenemos que hacer auditorías ambientales, tenemos que hacer también control simultáneo, como te decía, que no necesariamente son auditorías ambientales. ¿Cuántas instituciones auditan ustedes en el tema ambiental, a nivel nacional? A nivel nacional, fíjate que vamos la Contraloría en ese sentido, yo diría que tiene la facultad, sí que bien que las tenga, porque va no solamente a los temas de las entidades propiamente, sino también va a los temas de los recursos. Por ejemplo, va a la cuenca del río Rímac, por ejemplo, va al tema de cambio climático, que ahora estamos en este evento de la COP20. Hace poco se hizo una auditoría coordinada con otras auditorías de la región para afrontar el tema cada uno en su país, el tema de cambio climático, y se emitió un informe regional. Estoy hablándote del 2012. Estamos en el 2014 y está funcionando ahora en pleno, en boga este tema. Sin embargo, la Contraloría ya lo había previsto, al igual que las Contralorías regionales, la importancia de auditar y de revelar los problemas, las faltas de fortalecimiento, etcétera, en este tema. Porque justamente es interesante lo que dice usted, ¿no? La auditoría, más allá de ser como una especie de escaneo, digamos, con qué cosa está funcionando bien en este organismo, es también una manera de tener un termómetro en dónde se tiene que poner el énfasis de aquí para adelante. Así es, así es. Y eso lo dan nuestras recomendaciones. Todo lo que hace la auditoría en sus informes, apuntala a emitir recomendaciones factibles y que se puedan hacer recomendaciones que puedan aportar a la gestión del medio ambiente. Ahora, ya la última pregunta. Sí, tú. Cuando se hace la auditoría y ustedes determinan que hay una situación que no es la correcta, ¿ustedes proceden a hacer una denuncia? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, correcto. Cuando emitimos una auditoría y en este transcurso vemos algunos indicios de irregularidad, lo que procede la auditoría es hacer una... bueno, le eleva el informe a través del memorándum del señor Contralor al procurador y él inicia las acciones legales. Y de esa forma ya se ventila en el Poder Judicial. Acuérdate que la Contraloría no es quien va a sanar todo el problema ambiental. Es un problema conjunto. Sí, cuando hay indicios, a ese nivel se ve. ¿Y ustedes hacen la supervisión para ver cómo marcha el caso en el tiempo? Digamos, más allá de que ustedes notifican. Así es, así es. Digamos, estamos teniendo, tenemos el marco de 25 años. Por ejemplo, en estos 25 años hay, digamos, una idea o un marco de cuántos se ha procedido hasta ese siguiente paso. Así es, así es. Lo que sucede es que al nosotros emitir nuestras recomendaciones ya está normado en la Contraloría este modus operandi y es así. El jefe del OCI, tú ves que la Contraloría no puede estar en todas las entidades. Entonces, nuestros jefes de auditoría interna, que son los jefes de los OCI, así les llamamos. OCI es? Organismo de Control Institucional. Ya, que tiene cada institución. Que tiene cada institución, que funcionalmente dependen de la Contraloría. Administrativamente, lamentablemente, la mayoría no, pero estamos en eso. Vamos, la administración tiende a que todos ellos pertenezcan a la Contraloría. Y de esa manera, ellos tienen el deber de emitir sus informes cada seis meses, donde nos dicen, nos van informando las recomendaciones del informe tal. Están cumpliendo. Están en proceso porque están haciéndose tal y cual, tal y cual indicaciones, pues se dio en el informe. Por lo tanto, está en proceso. O nos comunican ya, está concluido esto porque ya se levantó. Claro. O nos dicen, sabes qué, está pendiente. ¿Y cómo marcha ese proceso? Por ejemplo, algunos ya culminan en juicio finalmente. Sí, eso lo hace el procurador, ya él emite las, ya empieza las acciones legales. ¿Pero han habido casos, digamos, de lo que ustedes han hecho, una auditoría, han elevado, digamos, la petición al procurador para que investigue, pero ¿alguno ha llegado ya a una sanción efectiva? Sí, tenemos, este, sí tenemos referencias de casos. El tema más, este, se aborda en esa instancia. Sin embargo, nuestro rol va hacia mejorar la gestión y elevarlo a esa instancia. O sea, el Poder Judicial, cómo lo va, cómo lo va haciendo, cómo lo va absolviendo, es un tema que demora, que tiene su lentitud, pero ¿qué vamos afrontando? Pero sí han habido... Por supuesto. Por supuesto. Porque esto es importante decirlo. Si bien ustedes sirven como para alertar a aquello en lo que se tiene que trabajar, también es importante decir de que también hay una serie de etapas que siguen si es que las instituciones no se ponen, digamos, no ponen la debida atención a las recomendaciones. Así es. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias, señora Marina Cárdenas, de la Contraloría. Ha sido súper didáctica. Ahora ya muchos sabemos qué hace también la Contraloría en el ámbito del clima, del ambiente, y sobre todo de velar por los recursos de todos los peruanos. Si me permites, Karina, solo un ratito para decirte que estamos en el stand 103. Ahí estamos brindando información a través de una tarjeta QR, donde tienen acceso a todos nuestros informes que hemos emitido, tanto nacionales como aquellos que hemos emitido internacionalmente, con otras auditorías, con otras Contralorías de otros países. Quiero dejarte un folleto sobre lo que hace la Contraloría, las denuncias que pueden hacer llegar los ciudadanos a la Contraloría, y también un folleto sobre lo que hacemos, una nota de prensa también, para que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo, que es una preocupación del Contralor General estar en este tema y abordarlo como debe ser. Si hay algún ciudadano que ve el programa en este momento y quiere hacer una denuncia, ¿qué teléfono tiene que llamar? Bueno, más que teléfono tiene, ahí en la internet está el Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas. ¿Cuál es la página web? Si, la Contraloría General puede ir a la Contraloría General y puede dejar toda la documentación, nosotros la evaluaremos y veremos las funciones de acuerdo a nuestra competencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Bueno amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Valeu. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Específicamente sé que hoy están con cocinas. A ver, cuéntenme cómo así vemos el tema de ahorrar energía o administrarla mejor a través de la cocina. Sí, bueno, Cocina Perú es una actividad que tiene el Ministerio de Energía y Minas y que la desarrolla a través de la Dirección General de Eficiencia Energética con el fin de promover el uso de cocinas eficientes en el sector residencial y principalmente en los hogares de alta vulnerabilidad. Conscientes en que una cobertura de los requerimientos de energía en cantidad y calidad va a contribuir a una mayor equidad social. Usted sabe que usualmente en las zonas rurales, de los dos millones de hogares que cocina con leña o bosta, están localizados en zonas rurales y esto genera que las personas inhalen por un tiempo que están cocinando el monóxido de carbono y ello trae un perjuicio a la salud. Por tanto, existen tecnologías como las cocinas mejoradas a leña o cocinas a gas licuado de petróleo. Bueno, nosotros distribuimos las cocinas a GLP en zonas donde hay acceso a ese tipo de energía, pero en zonas donde no hay, mejoramos el tipo de tecnología a través de cocinas mejoradas a leña. Por ejemplo, en el caso de las cocinas mejoradas a leña, ¿a cuántos hogares ya han podido llegar? Hemos entregado 80.000 hogares con una inversión cercana a los 30 millones de soles. ¿Desde cuándo? Desde el año 2011 a la fecha. Tenemos una meta de al 2016 instalar 50.000 cocinas más de las ya entregadas. ¿Y en el caso de la GLP? En el caso de GLP ya vamos a superar este año los 500.000 kits de cocinas entregados y la meta del 2016 es más de un millón. Más de un millón. ¿También desde el 2011? Sí, desde el 2011. ¿Y cómo cambia la vida de estas personas que tienen cocinas de este tipo? Digamos, ¿es una tecnología muy sofisticada? Al contrario, ¿es muy fácil? Cuénteme un poquito, por ejemplo, de las cosas. Cuando distribuimos las cocinas a GLP existe una capacitación que se les da de cómo es la manipulación. También tenemos a UNOPS que ha hecho seguimiento a la adaptación con este tipo de tecnología. Señalan que justamente las cocinas a GLP son utilizadas para preparar el desayuno, porque un niño se enferma y las mujeres ven que es de fácil encendido y que también ahorra tiempo. Sin embargo, también se ha visto que no dejan de usar las cocinas mejoradas a leña para, por ejemplo, ollas más grandes o determinados tipos de alimentos o también actividades culturales o festivas que ellos desarrollen. Por tanto, por eso nuestro programa es ambas cosas, ¿no? GLP y también cocinas mejoradas a leña. Ahora, estas cocinas, esta tecnología, digamos, ¿es una tecnología que ustedes están inspirados en experiencias de otros países? ¿Son, al contrario, tecnología preparada en Perú? Cuénteme un poquito sobre el origen de la tecnología. La tecnología, bueno, ha sido originaria en países del Asia, ¿no? Principalmente en la India, hace más de 30 años. Sin embargo, acá se han diseñado a través de diferentes organismos no gubernamentales como GIZ, pero sin embargo, SENCICO, que es la autoridad nacional, ellos califican y certifican y también estamos a través de INDECOPI, con los comités de normas técnicas, ya diseñando cuáles son estas para la seguridad de las mismas cocinas mejoradas a leña. En el caso de las cocinas de GLP, sí hay todo un protocolo a través de laboratorios para garantizar su seguridad y hermeticidad de las mismas. Ahora, ¿y las señoras qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Se sienten, por ejemplo, mejor de salud? Sí. ¿Por qué hay una disminución en la contaminación interna de la casa? Claro, ya no respiran el monóxido de carbono, las cocinas son más eficientes y en su momento se hizo una encuesta a través de INDECOPI, en la cual reveló en Huancabelica y Ayacucho que la población, en más de un 80%, percibía que mejoraba su calidad de vida y también su salud. En el caso, como le comenté, de las cocinas GLP, también ven el tiempo de la rapidez, ¿no? En el encendido. Algunos también veían que la energía era más cara, sin embargo, había desconocimiento de que también el ministerio tiene el programa del Fondo de Inclusión Social de Energía. ¿Pertenece a este programa? Es complementario, ¿no? Porque finalmente las cocinas se entregan con recursos del ministerio, pero trabajamos de manera paralela porque el padrón de los que tienen cocinas a GLP se le da justamente al administrador del FICE y las empresas distribuidoras ya pueden distribuir a ellos el vale de descuento de 16 soles. ¿Eso es el costo de la cocina? No, el costo de la cocina de GLP es asumido por el Estado y cuesta 184 soles. Es una cocina de dos hornillas que tiene válvulas y manguera y un balón de 10 kilos. El vale es para cuando recarguen, porque se les da con una carga. Luego van, recargan y ahí tienen el descuento de 16 soles. Con la nueva norma que ha salido, la modificación pueden acumular hasta dos vales, porque ve que el uso es complementario con el de la leña, la rotación no es mensual. ¿Y en el caso de la leña, por ejemplo, el costo de la cocina, cuánto es? Cerca de 500 soles. ¿También asumido por el Estado? Por el Estado, sí. Lo que estamos viendo es trabajar también de manera complementaria con otras instituciones, como el Ministerio de Agricultura, Salud o el MIDIS, porque eso debe ser de manera integral complementado con programas de seguridad alimentaria, el tema de mejora también en la salubridad, agua, desagüe, para poder complementar y dotar, sí, de una calidad de vida a la población. Claro, para que el impacto sea mayor. Sí. ¿En qué regiones se han entregado estas cocinas mejoradas? En Apurigma, Cusco, Ayacucho, Huancabelica, Amazonas, ocho regiones del país. Cusco. Y ahora, este proyecto específicamente, hablamos de eficiencia energética. ¿Qué otros proyectos tienen? Hoy ya hemos hablado de las cocinas, ¿qué se viene mañana? Cuéntame un poquito. Bueno, en lo que es eficiencia energética, en el sector residencial hay varias cosas que hacer. Se han estado implementando esto de las cocinas mejoradas a leña, el tema de la iluminación eficiente, con lámparas más eficientes. Por otro lado, también en el sector público y comercial se pueden hacer auditorías para mejorar el uso también con medidas, con hábitos de manejo de artefactos electrodomésticos. El ministerio piensa en los próximos años aprobar normas del etiquetado, un etiquetado obligatorio para el cual se pueda ver qué tipos de artefactos electrodomésticos, calderas o también motores eléctricos son más eficientes. Y por tanto, fijar estándares mínimos para que así la población pueda contar con equipos más eficientes y esto conlleve una reducción en el consumo de energía y también menores emisiones. Si usted ve nuestra matriz energética, en el consumo de energía, el que más se prepondera es el diésel y el diésel es demandado más por el sector transporte y el sector transporte es el transporte de pasajeros y el de carga. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte es sustituir ese consumo de diésel por gas natural. Gas natural liquefactado y por ello hacer toda una red, digamos, de la Panamericana, de norte a sur para poder sustituir. ¿Y ese proyecto para cuándo sería? Estamos trabajando, yo pienso que debe estar al próximo año, ¿no? Estamos haciendo los estudios. Por otro lado, también se tiene que capacitar a los conductores. El tema de también ver sistemas de transporte inteligentes, corredores, ¿no? Y hacer estudios particulares en determinadas ciudades. Por ejemplo, en la selva, elegir Pucalpa porque ahí el medio de transporte es distinto. Son las motos que también ya están generando ahí problemas en Piura y en la sierra. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. No, ¿por qué? Un gusto. Nos ha quedado corto. Hoy le hemos hecho muchas preguntas. Le agradecemos la presencia a la doctora Iris Cárdenas, directora de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Una pausa y volvemos, amigos. Gracias. Un gusto. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer. Para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer. Para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estamos aumentando la temperatura del mar y el 30% de las especies marinas está en riesgo de desaparecer. Para siempre. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? ¿De Marte? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Está bien. ¡Gracias! 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 Pero esto es para invertir en actividades que tienen que ver con el manejo de los bosques, con mejorar la actividad agrícola, actividades de piscicultura, ecoturismo. Hay diversos proyectos que son elaborados con apoyo del programa, son financiados y son monitoreados. Y algo muy importante, el compromiso de la comunidad es que no puede haber tal ilegal y no puede haber deforestación así rosa y quema de esos bosques. Y eso el programa lo monitorea, tanto con sensores remotos como con el personal que está en el campo y que además de hacer la asistencia técnica está verificando que efectivamente esos bosques se estén debidamente conservados. ¿Cuándo comenzó este programa? El programa comenzó en el 2010, el programa en el 2008, pero la transferencia de dietas condicionadas es el 2010. Ayer tuvimos una ceremonia muy interesante acá con las comunidades nativas, representantes de todos, los jefes de todas las comunidades que son parte del programa. Hay 68 comunidades en este momento incorporadas, 633.000 hectáreas que están siendo parte de esta iniciativa. ¿En cuántas regiones? Bueno, eso está en la selva central, básicamente concentrado en Junín, bajo Junín y un poco hacia la zona del río N, entrando hacia el Brahim. Y al norte, en San Martín y Amazonas. Y la idea es entrar a otras regiones. Ayer los representantes de la edad de Chipío que estuvieron presentes pidieron que también se ingresara a Ucayali. Y también hay pedidos en Loreto. Y en realidad la demanda es grande y estamos justamente buscando los recursos adicionales para poder llegar. ¿Hay alguna meta para el 2016? Bueno, el 2016 nosotros esperaríamos tener por lo menos unos 2 millones de hectáreas beneficiadas por el programa. Ahora, esta iniciativa de las transferencias, y ya para terminar un poquito, si bien es novedoso para nuestro país, no es una cosa novedosa en el mundo. Y hay otros países, digamos, en América Latina, ¿qué otros países también no tienen? Bueno, hay iniciativas similares. Igual cada país tiene sus diferencias, pero hay dos cosas importantes. El mecanismo de transferencias directas y condicionadas se usa para otras cosas. En el Perú tenemos, juntos, por ejemplo, los programas sociales usan un mecanismo similar que es lo que hemos, de alguna manera, adaptado para el tema de bosques. Hay países en la región como Ecuador que tiene un programa que se llama Sociobosque, que también implica un mecanismo de financiamiento para la conservación de bosques y para la recuperación de áreas de bosques también. ¿Y cuál es la característica que Perú tiene que es como una base única? Bueno, acá es muy importante que esta iniciativa está centrada en los pueblos indígenas amazones. Eso creemos que es muy, muy importante porque si hay una parte de la población del Perú que ha sido históricamente menos atendida, son las poblaciones indígenas de la Amazonía. Y creo que esto no solamente es un elemento de conservación, un elemento de asegurar el mantenimiento de los bosques, sino también es un elemento muy importante de inclusión porque esto permite incorporar a esas comunidades en un conjunto de actividades económicas sostenibles que son beneficio para el largo plazo. Entonces, como vemos, el tema del cambio climático, si bien es un gran problema, también es un motor de oportunidades interesantes como esta. Por supuesto. Bueno, agradecemos la presencia del señor Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, lo dije correcto, del Ministerio del Ambiente. Le agradecemos su presencia. Ok, muchas gracias. Amigos, una pausa más y volvemos. Gracias. 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 97 megavatios en 42 aerogeneradores y una posterior tercera fase que serán otros 90 megavatios con unos 37 38 aerogeneradores. Esa cantidad de 30 megavatios que dice usted para que la gente entienda un poco puede dotar de energía eléctrica para qué para cuánto por cuánto tiempo muy bien la cantidad de energía que puede que puede que puede en estos momentos generar e inyectar al sistema interconectado nacional del perú es aproximadamente para unas 30 mil viviendas ese parque en concreto estamos hablando 30 mil viviendas diarias de forma continua todo el año de forma continua por todo el año aunque el el viento no es continuo de acuerdo pero si lo prolongar durante todo un año sería unas 30 mil viviendas y esta tercera etapa que me cuenta usted está más o menos proyectada para que se firme un convenio cuando pues según el viceministro de energía el señor edwin quintanilla que ayer estuvo en una en una conferencia aquí al lado dijo que en principio a finales de este año iba a salir las bases y la buena pro se daría en julio del 2015 más o menos ahora qué otro tipo de inversiones tiene el grupo que se lidera en perú bueno en perú realmente estamos no sólo con energía eólica sino que también estamos con otro tipo de energía a las centrales térmicas térmicas y en qué parte y éteng se está construyendo en el lambayeque y la de reca de cerro verde para una minera tenemos en construcción una línea de alta tensión de 220 kilovoltios que va desde cargo aquero mollo bamba que también fue una licitación exactamente igual que la del parque eólico y además estamos también en el sector de las telecomunicaciones como apoyo al grupo español también de telefónica entonces están hace mucho tiempo veo tienen una expertise ya en el tema de energías renovables 20 años 20 años porque apostar por esta energía que a veces parece muy sofisticada no sé si tan costosa o menos costosa que el otro tipo de energía porque apostar por eso más allá de que es menos contaminante bueno tal vez es más eficiente no sea ver explíquenos en primer lugar el punto fuerte de lo que es la energía renovable eólica es precisamente eso es decir el viento va a soplar a todo toda la vida de una persona incluso de las generaciones es decir no se agotan como los combustibles fósiles además de que contribuye de alguna manera a reducir la cantidad de co2 que se emite a la atmósfera y en particular el perú está en esa zona en esa franja en concreto donde están ahora mismo los parques eólicos es una de las mayores que puede tener el mundo con lo cual eso significa que con una misma máquina un mismo aerogenerador colocado aquí o en otra parte del mundo aquí se genera pues mucha más energía que en otros lugares con lo cual evidentemente el perú en cuanto a energía eólica y energía solar es uno de los países mejor dotados de todo el mundo mejor total totalmente y menos explotados y menos explotados exactamente parece estamos nosotros aquí para ver si podemos de alguna forma desarrollar más proyectos interesante si digamos que pudiéramos hacer una proyección de cuántos de lo que se utiliza de nuestra capacidad estamos utilizando apenas el 5 el 10% cuánto de nuestra capacidad total de la capacidad total e instalada en el perú la energía eólica en estos momentos representa no llega ni al 2% 2% no llega ni siquiera entonces lo que se pretende y por parte del ministerio de energía y minas está bastante positivo a realizar este este tema de las energías eléctricas es llegar hasta el 5% en el 2017 es decir hay suficiente margen todavía como para para crecer y evidentemente incluso para exportar energía eléctrica a otros países exactamente eólica y solar cuando hablamos de ese de ese perdón de ese porcentaje tan mínimo hablamos de que este viento es solamente en ica o es hay muchas zonas más con un gran potencial hay todo lo que es la franja de costa del perú realmente está tiene un suficiente recurso pero dentro de esa franja de costa hay lugares que son mejores todavía que lo normal y el caso de marcona es el punto idóneo de toda esa gran franja costera que tiene el perú de vientos en ese en concreto es donde mayor rendimiento se le puede extraer al viento bueno con ésta con este dato yo creo que muchos inversionistas aparte de ustedes por supuesto para tener un gran interés de invertir ahí yo creo que claro que sí bueno le agradezco mucho ha estado con nosotros el señor juan josé navarro responsable de desarrollo de negocios del parque eólico de marcona le agradecemos su presencia y sobre todo esta información este de pronósticos este sumamente alentadores muchísimas gracias muchas gracias amigos vamos a una pausa y volvemos aumentando la temperatura del mar y el 30 por ciento de las especies marinas está en riesgo de desaparecer para siempre de qué planeta somos de qué planeta de marte salvemos a la tierra de nosotros mismos salvémosla en diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la cop 20 la cumbre de cambio climático más importante del mundo únete a la lucha contra el cambio climático únete únete lima cop 20 conferencia y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 COP 20. Conferencia. Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.